Hermanos y hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, comenzamos hoy un mes hermoso. Me encanta este mes de octubre. Claro, en vez de celebramos, para nosotros franciscanos, solemnidad de nuestro fundador, el Padre Francisco, nuestro saláfico Padre Francisco de Asés, el mes de octubre. Yo quiero destacar, hermanos y hermanas, primero esto, vamos a ver como todos los santos que tenemos en este mes de octubre. Hoy comienza, ya primero, tenemos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, una doctora de la iglesia, una santa de altura. El día cuatro, el día cuatro, tenemos la memoria, solemnidad para la familia franciscana, de San Francisco de Asís, el día cuatro. El día siete, Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, María Santísima. El día doce, otra fiesta, una fiesta mariana, Nuestra Señora del Pilar. El quince, quince, quien no conoce, esta doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia, fundadora de la nueva expresión del Carmelo, junto con San Juan de la Cruz. El diecisiete, este gran santo, San Ignacio de Antioquia, este gran santo y mártir, la iglesia primitiva. El diecinueve, un evangelista realmente grandioso, hermoso, el gran San Lucas, el evangelista de las mujeres, del Espíritu Santo, de los pobres, qué hombre. La fiesta, dieciocho. y el veintidós, San Juan Pablo II, contemporáneo de nosotros, veinticuatro, fundador de los claretianos, San Antonio María Claret. Entonces, hermanos, y el veintiocho, San Simón y San Judas, apóstoles. El mes de octubre, hermanos y hermanas, es un mes donde hay muchos santos y santas, muchos santos y santas. Vivamos intensamente este mes, los santos y santas, siempre digo, no son una reliquia del pasado, son una interpelación permanente al presente. Cada santo, cada santa nos dice, hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer. Ustedes son hombres y mujeres, como nosotros y nosotras, de carne y hueso. Cada época tiene sus dificultades, sus conflictos, y en cada época debemos llegar a la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, que en este mes que hoy iniciamos, el mes de octubre, donde hay todas las grandes luminarias, comenzando con Santa Teresa, fíjense cómo se abre en octubre con esta gran luminaria, con este sol de santidad, Santa Teresita de Lisier, el seráfico para San Francisco, Dios mío, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Antoquilla, son santos y santas, grandes, luminarias. Pero, no nos quedemos, por ejemplo, en el entusiasmo, es decir, estoy entusiasmado. El día 4 celebramos el trágico padre de San Francisco. La madre, la señora de Rosario, Pilar, es un mes hermoso. Pero, repito, hermanos y hermanas, no nos quedemos en el entusiasmo, en la celebración, en el jubileo, sin sentirnos nosotros interpelados, hacer hoy lo que ellos hicieron ayer. Y aquí recuerdo una anécdota de San Pío, de San Juan María Vianney, gran santo, que había en su comunidad una devota, le encantaban las reliquias, y siempre besando las reliquias. Y padre, deme una reliquia, hasta que un día el padre le dijo, a ver si tú te transformas en una reliquia. Hacés tú una reliquia, hacés tú una santa. Es esta devoción a los santos, esta devoción a las reliquias, no nos llevan a la santidad. No nos llevan a la santidad. No nos quedemos en el entusiasmo, no nos quedemos en la celebración, en el jubileo. No, 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 no. Hagamos hoy lo que ellos hicieron ayer. Ellos vivieron en santidad. Transformémonos en una reliquia. Transformémonos en una reliquia. Seamos nosotros hoy, santos y santas, como Santa Teresita de Lisier, San Francisco de Asís, San Ignacio de Antioquía, San Lucas, San Juan Pablo II, contemporáneo de nosotros, que vino aquí a esta tierra en tres ocasiones, San Juan Pablo II, lo celebramos también en octubre. Que ellos y ellas que interceden por nosotros, nos ayuden a hacer lo que, a hacer lo que ellos hicieron ayer. Cumplir la voluntad de Dios, vivir en el Evangelio de Jesús, amar a la Santa Madre de la Iglesia Católica y llegar a la santidad. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy, comenzando el mes de octubre, tenemos el Salmo 52, 5 y 6. Salmo 52, el versículo 5 y 6. Dice, recordemos, hermanos, hermanas, que este Salmo es un juicio, un reproche que hace ya de Dios al hombre pecador, a la mujer pecadora que está en el mal. Verso 5. El mal al bien prefieres, la mentira a la justicia. Te gusta destruir con la palabra lengua embustera. Bueno, palabras duras de llave de Dios, palabras fuertes de llave de Dios. Pero recuerden, hermanos, hermanas, que esta dureza no es para hacernos sentir mal. Recuerden que Dios es el amor, es papá. Esto es para sacudirnos. Despierta, hijo mío. Despierta, sal de ese estado. Te conozco mejor que tú mismo. Te conozco mejor que tú misma. Despierta. El mal al bien prefieres. Tú prefieres el mal al bien. Deja eso. Prefiere la mentira a la justicia. prefieres la mentira a la justicia. te ingreda con la mentira en vez de actuar en la justicia y la verdad. Te gusta destruir con la palabra. Ya hablábamos, hermanos, hermanas, esta lengua embustera, esta lengua que es una espada afilada, esta lengua que hace daño, este lenguaje inapropiado, este lenguaje ofensivo. Lengua embustera, insiste el salmista. Insiste el salmista con el pecado de la lengua y cómo nos recordar al apóstol Santiago en su carta. La lengua puede destruir todo la sociedad, un conglomerado humano. Entonces, hermanos, hermanas, dejémonos educar por Dios. El mal al bien prefieres, la mentira a la justicia, te gusta destruir con la palabra. Nuevamente, hermanos, hermanas, la palabra es para vivirla. Es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien nos está corriendo. Sabemos, hermanos, hermanas, yo, ustedes, nosotros, cuántas veces ofendemos a los demás con un lenguaje inapropiado, ofensivo. pero corrijámonos, hermanos, hermanos, hermanas. Pidamos esta gracia, Señor, en el trato con los demás. Dame siempre la palabra oportuna. Y no es que no corrijamos, hay que corregir. Ustedes quieren una palabra más dura y fuerte, no ofensiva, sino de corrección de Pedro, de Jesús a Pedro. apártate de mí, demonio, Satanás, fuera. Esa era la palabra oportuna que Pedro necesitaba. Pero Pedro entiende, se corrige, se corrige, jamás se dejó usar por el diablo para atentar al maestro. Entonces, la palabra oportuna que Pedro necesitaba en ese momento era apártate de mí, Satanás. Pero Pedro reacciona y se aparta del diablo para adherirse nuevamente a Jesús. No es que no utilicemos un lenguaje duro, a veces hay que utilizarlo. El lenguaje de Jesús para con los hipócritas es fuerte, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Repidamos, hermanos, hermanos, este uso correcto del lenguaje que somos muy ofensivos, hirientes, el esposo ofendiendo a la esposa con ese lenguaje, la esposa al esposo, los hijos, los hermanos entre ellos. Mira tú, estúpido, por favor. No, hermanos, hermanas. Entonces, el salmista insiste, lengua embustera, utilicemos la lengua para alabar a Dios. para educar a los demás. En fin, hermanos, hermanas, pidamos esta gracia, Padre Santo, Jesús, Verbo de Dios, Espíritu Santo, divino, concédeme la palabra oportuna en el trato con los demás. La palabra oportuna en el trato con los demás. bien, hermanos, hermanas, dejémonos iluminar por la palabra y que en este hermosísimo mes que hoy iniciamos, octubre, nos comprometamos a vivir en santidad y a morir en santidad como como este este número de santos y santas que celebramos en este hermoso mes de octubre, comenzando por Santa Teresita del Isil de Santa Teresita del Meno Jesús. Adoremos al Santo de los santos y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumerjámonos en el silencio, sumerjámonos en la interioridad, sabemos que los sábados los dedicamos al Espíritu Santo y a María Santísima, esa conexión tan profunda entre María Santísima y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y María Santísima. Y en nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad de la afiliación divina, siempre hablamos de un texto sumamente fecundo, importante para nosotros. Se trata de Romanos 8.16, Romanos 8.16, texto a aprender de memoria y a vivirlo y a orarlo permanentemente. dice el mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Necesitamos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia. Necesitamos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra verdad eterna. Necesitamos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo descienda y nos haga conscientes de nuestra nueva identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Sumerjámonos en el silencio. Contemplemos a la segunda persona de la Santísima Trinidad y pidamos la tercera persona de la Santísima Trinidad que descienda sobre nosotros y nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra identidad, de hijos e hijas del Padre Eterno. Amén. El hermano tiempo nos ha dicho que ya debemos concluir y sigamos pidiendo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos conecte con nuestra esencia, con nuestra nueva identidad, que nos conecte con nuestra verdad eterna. Dios es mi Padre y me ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.